Tenemos que luchar hasta el final de nuestras vidas. ¿Pidiendo ayuda, pidiendo apoyo? Sí. ¿Dónde sea, concierto de alimentos? Yo quisiera que así personas caritativas me pueden hacer llegar. No sé, ya no sé qué hacer ya. Este informe a propósito de la Semana Santa. Y es que nosotros hemos conocido aquí en Exitosa Arequipa el caso dramático de dos abuelitos. Uno de ellos postrado en cama por diversas dolencias y que está más bien sostenido, no solo por la atención que le prodiga a su esposa, sino por el amor con que ella lo cuida. Al punto que con tanta necesidad y pobreza, la mujer no dudó en ir a recoger alimentos de la basura para poder preparar el almuerzo a su esposo. Este es el Vía Crucis de Hipólito y Victoria. Veamos. El doloroso Vía Crucis que vivió Jesucristo y que se recuerda en Semana Santa, se repitió en Arequipa con el sufrimiento de una pareja de ancianos que sobrevivía con alimentos que buscaban entre la basura o de la caridad de algunos vecinos. Hipólito Atayupanqui, de 84 años, y Victoria Paz, de 73 años, se mantienen unidos, más aún, en la enfermedad. La sectoagenaria, con nombre de auténtica guerrera, sabe que debe seguir adelante pese a la adversidad, porque su esposo la necesita y depende de ella. El anciano padece varias enfermedades y está postrado en cama. Sí, tiene diabetes, epilepsia, ceguera, un ojo le han operado de la catarata y ya no se ha recuperado el ojo, la vista. Un ojito tiene dificultoso del lado derecho, de nacimiento, y con ojito está mirando. Y prácticamente es cieguito. Es seguro que esta celebración religiosa, muchos tendrán comida en sus casas. En cambio, otros ayunarán, y no como forma de penitencia, sino porque no tienen que comer, como estuvo días atrás esta pareja de ancianitos, que viven en total desamparo. Pero doña Victoria no se rindió, y pese a su edad y propias dolencias, trabajaba por un plato de comida e incluso buscando alimentos entre los desechos de los principales mercados de la ciudad. Pero las fuerzas no le alcanzaban. Tenemos que luchar hasta el final de nuestras vidas. ¿Pidiendo ayuda, pidiendo apoyo? Sí. Conciendo alimentos. Yo quisiera que así, personas caritativas, me pueden hacer llegar. No sé, ya no sé qué hacer. La precariedad económica de estos adultos mayores agravó aún más con la falta de agua, un problema que afecta a 15 familias que viven en la urbanización magnopata distrito de Yanaguara, que por años vieron postergado el proyecto de agua y desagüe que ninguna autoridad concretó. Resulta paradójico que Yanaguara, siendo uno de los distritos más pudientes, albergue esta zona que carece de agua potable y de alcantarillado. La vecina, Alejandrina Prado Bustinza, apoya a estos ancianitos desprotegidos, con víveres, y contó que usaban el agua de un ojo, pero desafortunadamente, el líquido elemento cesó de fluir tras ser desviado por trabajos de adoquinado que realiza la municipalidad. Nos ha dicho que de acá de 10 años todavía nos va a dar el agua. O sea, ¿en ningún motivo acá le van a dar agua? No, no tenemos agua nosotros. Toda esta zona de acá no tenemos agua. Y así. ¿Y cómo así están existiendo? ¿Con agua del ojo del ojo? Del ojo nomás, pero ahora se ha secado también el ojo. Ya no hay mucha agua ya. Por su parte, la vecina Sonia Fuentes Campos señaló que durante la pandemia le entregaron víveres y productos alimenticios e invocó a la población a sumarse en el apoyo a esta pareja de esposos. ¿Ustedes nos están apoyando buen tiempo en la pandemia? En todo momento. En todo momento le apoyamos a la señora. Hace como tres, cuatro años le ayudamos a la señora en todo lo que se puede, ¿no? Lo que está en nuestras posibilidades también no le vamos a decir, pues, ¿no? Más porque está su esposo enfermo, ya no mira a la señora sola. Al conocer de la situación deplorable en que vive don Hipólito y su esposa Victoria es que exitosa emprendió una campaña de solidaridad y los oyentes reaccionaron con mucha generosidad y amor al prójimo. No es lo ideal que tenga que estar sobreviviendo la señora Victoria de 73 años y su esposo de 84 años que tenga que ir a buscar los alimentos a la basura. No, no es posible, señores. Por eso pedimos a la sociedad arequipeña, a usted, amigo oyente, a usted, amigo seguidor, a través de las redes sociales, usted que está en este momento conectado a nuestra transmisión en vivo en la fanpage de Exitosa Arequipa, lo invitamos para que también se pueda poner de pie, por favor, y apoyar a estos dos abuelitos que hoy nos están tocando la puerta. Estamos en Semana Santa, una semana de recogimiento, una semana especial, creo, para muchos, ¿no? El clamor de ayuda tuvo respuesta y el Policlínico Espíritu Santo también se sumó a la jornada de solidaridad. El doctor Edgar Salinas, representante de los Policlínicos Espíritu Santo, refirió que ambos adultos mayores padecen de desnutrición por la mala alimentación que tienen. Tras la revisión médica que se hizo en su domicilio, la institución se comprometió a monitorear a los abuelitos y brindarles atención médica para mejorar su calidad de vida. Vamos a tomarles análisis, vamos a venir a hacer curaciones periódicas al señor Hipólito, y vamos a estar pendientes de que su recuperación desde el punto de vista médico llegue al 100% de ser posible. Sin embargo, el doctor Salinas observó que la falta de agua pone en riesgo la salud de ambos ancianitos y de la población de este lugar. Por ello, remarcó que es indispensable que cuanto antes don Hipólito y doña Victoria cuenten con el líquido elemento, ya que sus enfermedades podrían agravarse e incluso podrían contraer nuevos males. Es necesario que tengan acceso a agua de calidad para que la señora pueda preparar los alimentos ya que su esposo está postrado por el momento. Necesitamos agua de buena calidad que le permita de esta manera evitar que se produzcan las infecciones gastrointestinales. Así también, la beneficencia pública de Arequipa se hizo presente. Brigitte Achiri Colquehuanca, asistenta social de la entidad, se constituyó hasta la vivienda de los abuelitos y señaló que iniciaron un trámite para brindarles apoyo. De acuerdo a lo que hemos visto con la señora, vamos a ver la posibilidad de hacerle la entrega de lo que son bienes como son ropa, algunos muebles que requieren lo que es en su cocina, en lo que es su dormitorio, también por lo que es un roperito. En el caso de ello, vamos a ver el tema también de que son víveres. Nosotros contamos con lo que es la Dirección de Servicios Alimentarios que brindamos alimentos a nuestros programas. Un noble gesto digno de resaltar fue protagonizado por el vecino del lugar Daniel Luque Acevedo, quien pese a vivir tan cerca de los ancianitos, desconocía sobre su situación y es a través de Radio Exitosa que se entera del caso, de inmediato decidió donar su silla de ruedas, a pesar que también la necesita por su avanzada edad. Estoy donando porque a mí me lo obsequiaron para mi begués que yo, doctor, felizmente, todavía estoy bien, yo no las necesito y además las cosas son para el que necesita, no el que las tiene, sino el que necesita. ¿Otra persona la necesita y la usted va a nada? No, así es mi querido señor. Ustedes que son tan buena gente, tan... es una emisora que yo respeto y quiero mucho, siempre lo escucho, pero el drama de la señora no lo he escuchado. La campaña de solidaridad tuvo buena respuesta de los oyentes porque se logró recaudar una importante cantidad de alimentos y dinero en efectivo que se entregó a la Secretaría Paz, quien se mostró sumamente agradecida y conmovida por la ayuda recibida. La ahorita es agradecer, agradecer a la emisora de Exitosa y a todo el personal, al señor gerente de Radio Exitosa y agradezco también al público que me ha hecho estas donaciones, muchas gracias, gracias, si no es exitosa no habría, creo que, este apoyo que me han hecho, muchas gracias, yo agradezco, soy su asiduoyente de Radio Exitosa en mi casa, por eso yo me atreví a ir a la oficina. En esta Semana Santa de recogimiento y reflexión sobre el gran sacrificio de amor que hizo Jesucristo para salvarnos del pecado, debe ser replicado mediante la ayuda y apoyo al prójimo más necesitado. El desesperado pedido de ayuda de la señora Victoria obtuvo una respuesta llena de amor y solidaridad que en algo reducirá sus necesidades. Ahora, es responsabilidad de las autoridades velar por ambos ancianitos para que tengan asistencia y apoyo permanente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!